Y... Hay gente que vive en un coche dormitorio Donde no es el muerto ni está yendo a su velorio Duerme mientras viajan conectados por locura Van gastando el tiempo esperando a Godot Son los instrumentos, son los hijos de la guerra Van retrocediendo, asustados por la vida Buscan cajmahuanes entre luces de bengala Van gastando el tiempo esperando a Godot Pero te juro mi amor solo ves un abismo Donde hay una estrella, donde hay una ruta Pero te juro mi amor solo ves un abismo No sé lo que haría por verte volar Por verte volar Por verte volar Hay gente que vive recogiendo las basuras Beben de las manos de la farsa y de la duda Comen de los restos que dejaron los caídos Viajan entre sombras esperando a Godot Por verte volar Pero te juro mi amor solo ves un abismo Donde hay una estrella, donde hay una estrella Donde hay una estrella, donde hay una ruta Pero te juro mi amor solo ves un abismo No sé lo que haría por verte volar Por verte volar Por verte volar Hay gente que vive Donde no es el muerto Donde no es el muerto Gracias.